Bueno, como ustedes saben, cuando la situación es crítica, las convocatorias casi sobran, porque hoy acá se convocaron solo los productores, porque el campo no da más, al campo no se le puede seguir sacando nada, tenemos que sentarnos y rever las políticas que nos están asfixiando, tenemos trigo y no lo podemos vender, tenemos maíz y el plete nos lleva el 50%, es más, tampoco se puede vender, la soja que tenía rentabilidad ha bajado y los costos del campo han subido un 40%, combustible, agroquímicos, además de que han subido en dólar. Entonces, bueno, las estadísticas casi que sobran. Nosotros hoy nos vamos con el resultado de que la Asamblea pide soluciones urgentes, que nos reciban, y bueno, vamos a marchar el 17 de julio a Buenos Aires, a una convocatoria que ya se verá, además de ir a donde están las autoridades, porque queremos que el Gobierno Nacional nos reciba, veremos de qué manera llegamos a ello, con un petitorio, o quizás la mesa de enlace hable con ellos y los productores afuera, pero vamos a marchar a la capital.